En Formosa podemos decir que en los últimos 10 años hemos inaugurado 94 escuelas y ampliado y refaccionado 169 más, completando una superficie de más de 200.000 metros cuadrados. Se educa donde sea, ¿no es cierto? En el patio, bajo los árboles, en las aulas o de manera informal. Uno educa en todo momento, pero la infraestructura es muy importante. Hoy, muchos profesores y maestros formoseños disponen de establecimientos totalmente equipados para brindar su vocación a la comunidad. Formosa, construyendo progreso.